¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos en casita? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, estamos ya en nuestra clase de español y el tema del día de hoy se titula Rimas y Coplas. Amarillo es el patito. Amarillo es el limón. Amarillo es el pollito que sale del cascarón. ¿Qué estoy haciendo? Una rima. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que las palabras que riman? ¿Cuáles fueron? Patito, pollito. Termina en hito. Muy bien. Y limón con cascarón. Muy bien. Entonces, vamos a definir muy bien qué es una rima y qué es una copla. Para estar todos bien atentos, el día de hoy te pido que te sientes cómodamente y estés listo con tu cuaderno. Muy bien. Vamos a iniciar. Las palabras riman cuando terminan con el mismo sonido. Termina con el mismo sonido. Por ejemplo, la palabra gato rima con la palabra pato porque ambas terminan con el sonido ato. Gato también rima con plato, zapato y pato. Muy bien. La palabra grillo rima con zorrillo, amarillo y cepillo. ¿Por qué? Porque las tres terminan como grillo. Su terminación es el hillo. Grillo, hillo, zorrillo, hillo, amarillo, hillo y cepillo, hillo. Muy bien. Entonces decimos que aunque también se pueden encontrar esto en las coplas, lo vamos a ver. La rima es un elemento rítmico dentro de un texto escrito en versos como una canción o una poesía. Muy bien. en una poesía se le conoce como copla o en textos poéticos de tradición, ¿sí? Poesías y textos poéticos de tradición y populares que consta de una cuarteta. Vamos a ver qué es eso de cuarteta. Es decir, una estrofa que contiene cuatro versos. Y los tenemos aquí. Vamos a enumerarnos. Este es uno, dos, tres, cuatro versos. Cada uno se le llama verso, cada renglón. Entonces, a estos cuatro renglones se le dice estrofa. Es-tro-fa. ¿Sí? Esto es una estrofa. Y estos son los versos. En cuatro versos es una estrofa. Vamos a volverlo a repetir. Muy bien. La rima es un elemento rítmico dentro de un texto escrito. En versos. En versos. Estos son los versos. Como una canción. Como una poesía. ¿Sí? Como una copla. Entonces, a esto, a estos cuatro versos, les decimos que forman una estrofa. Muy bien. Quedó muy claro. Aunque también se pueden encontrar coplas de tres versos o incluso de cinco hasta seis versos. Pero estas son menos comunes. Las más comunes son una, dos, tres, cuatro. De cuatro versos. ¿Sí? Quedó muy claro. Entonces, por ahí les va otra también que les voy a dictar. A ver, anota en tu cuaderno. Este, esta siguiente estrofa que viene siendo una rima y que forma cuatro versos. ¿Sale? ¿Están listo? Bueno, vamos a anotar. Esta mariposa es el primer verso. Vamos a poner esta mariposa. El segundo verso. Anda por la plaza. Anda por la plaza. Vamos al tercer verso. Al número tres. Tercer renglón. Se pasa. Se pasa en las flores. Tres. Vamos al número cuatro. Vuela hasta su casa. Vuela hasta su casa. Muy bien. La vamos a repetir toda la estrofa completa. Esta mariposa anda por la plaza y pasa en las flores y vuela hasta su casa. Esa es una copla. ¿Sí? Que viene siendo compuesta de cuatro versos y formamos una estrofa. ¿Cuántas estrofas se forman? Una estrofa. Muy bien. Entonces, vamos a anotar todo este concepto en nuestro cuaderno sobre qué es una rima, qué es una copla, cómo se va a poder entender qué es una estrofa, cómo está formada la estrofa por cuatro versos, que es lo más común. Pero sabemos que puede ser de cinco hasta de seis versos, pero este es el más común. Muy bien. Entonces, espero que haya sido todo muy claro y de tarea. Por ahí vamos a tener una pequeña tarea donde tú vas a escribir en tu cuaderno una copla, la que más te guste. La vamos a buscar. La vamos a investigar una copla. Muy bien. Hay muchas en el YouTube. También puedes escoger la que más te guste. Una copla. Muy bien. Y hay muchas como la de la muñeca azul. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vemos a la próxima y pon mucha atención en la siguiente clase que vamos a reafirmar qué es una rima y qué es una copla. Nos vemos a la próxima.